este caso a mí me da hasta trabajo hablarlo pero es so shocking en Mississippi este hombre estaba haciendo planes para abusar sexualmente de un baby de diez meses para celebrar su cumpleaños lo bueno de esta noticia es que el baby de diez meses no existía o sea del cual estaban hablando de no baby era con un undercover agent del FBI que le estaba hablando que supuestamente era una madre ofreciéndole el baby para que él le hiciera el daño aparentemente Dennis Allen Gall de cuarenta y nueve años pensaba que estaba conociendo a otro pervertido en un hotel actually no era el que él creía que estaba hablando con otro pervertido que tenía acceso a este baby y se habían puesto de acuerdo los dos para ir a Chattanooga Tennessee para tener una vaina con el baby de diez meses ese tipo hay que matarlo de verdad que si hay yo estaba leyendo detalles de este tipo este tipo había violado a un niño de dos años donde él le orinaba encima al niño ok el niño de dos años fue que le dijo a a su propia mamá dijo mira el babysitter me está haciendo esto y esto y el otro el carajito de dos años decía wow que que el chamaco le se le hacía el número uno encima y que él ponía el carajito también que le hiciera número uno a él también that shit is crazy y yo lo que no entiendo son bueno un baby la misma cosa pero yo digo un tipo gordo balbú como tú vas a dejar tu hijo o tu niño tu bebé con una persona así a mí no no yo no sé si hay un perfil de un baby es tan difícil confiar perdón porque te acuerdas que hace unos meses atrás había una noticia de un daycare center que atrás lo que hacía era que cocinaban este ah sí en el bronce en el bronce en el bronce que lo encontraron en el piso debajo debajo de los donde los nenes jugaban ahí era que ponían el material pero te voy a decir una cosa las cámaras son baratísimas yo compré una cámara por veintinueve dólares buenísima y no que graba si tú tienes un niño what are you recording now no eso te va a decir tú te pusiste chivo estoy diciendo si si no que pasa no estoy diciendo que no pones una paja tranquilo sin que lo graben a uno mano cualquiera que tiene acceso a una babysitter que puede pagar puede pagar por una camarita bueno en la casa pero si tú lo llevas a un daycare center no te van a dejar de que tú instalar pues no lo ponga un daycare center que no tiene cámara casi todos tienen cámara también por eso mismo que tú puedes monitorearlo claro pero anyway que es bien es imposible para mí entender qué tipo de atracción sexual puede tener una criaturita un bebé de 10 meses que este tipo a mí arriesgan su libertad ni habla pues no me diga que el tipo no le pasa por la cabeza de que con quien está hablando puede maybe ser alguien de las autoridades I don't know y cuando lo agarraron él dijo no que no le quería hacer daño al niño él nomás quería disfrutar con él y le compró estas ropitas y cosas al niño y que para ponerlo sexy al garajito you know what the hell is going through your mind let me ask you why was he out again anyway si fue acusado de hacer la porca la primera vez ¿por qué carajo se fue el costado en la calle? no ahora no ya se jodió ah tú dices ah porque a veces lo que le echan es una sentencia que se yo de un año preso y cinco de probatoria o some shit like that muchos ni van presos pero anyway a todo esto iba a mencionar el otro día que hay muchos grupos de vigilantes que que hacen como este tipo de Chris Hansen el que trabajaba en NBC que ahora tiene su propia vaina en YouTube que es Catch a Predator ah yeah I used to love that shit cuando lo agarraban what do you have in the bag y tenía candy con donuts what exacto para el que no lo ha visto nunca básicamente Catch a Predator que empezó en Dateline NBC y después el tipo lo votaron relativo a un caso de eso que lo hacía el tipo se llama Chris Hansen y ahora lo está haciendo para YouTube para su propio canal pero el problema de esto o sea de la manera en que lo hacen es a través de un de las autoridades por ejemplo de un grupo de vigilantes o lo que sea consiguen individuos que están buscando menores de edad para hacer fresquería entonces chatean con él lo convencen de ir a una dirección donde se va a encontrar supuestamente con una chamaquita de 13 años o un niño o whatever menor de edad para tener sexo no cuando llega el tipo tienen a una persona que parece un menor de edad recibe al tipo y le dice ok siéntate ahí yo vengo ahora y entonces la niña o el niño se van y ahí sale Chris Hanson Chris Hanson en bicicleta se quiere y entonces Chris Hanson lo sienta lo entrevista le dice que por qué tú estás aquí qué sé yo y al final el tipo le dice me puedo ir oh sí seguro vete y cuando sale ahí mismo se le tira la policía encima y lo arrestan pero gente si no le deben poner fianza Luis pero oye cuál es el problema de esto el problema es que la mayoría de esos casos los tipos salen libres porque los jueces de la manera en que ellos hacen la vaina los jueces lo ven como que espérate esto fue una producción de televisión que ustedes hicieron y entonces embaucaron a este señor para que hiciera esa vaina hubo otro tipo que hizo un programa bien sofisticado de un avatar que la parecía una niña de verdad una niña como de cuatro años de verdad extremely real y la idea era que los pedófilos podían hablar con este avatar y pensaban que estaba hablando y que con una niña menor de edad pero también el juez dijo este tipo no hizo nada que no fuese hablar con un aparato electrónico he didn't talk to a child en Asia usan ese método que tú estás hablando que es un avatar un AR personality para cuando te agarran a ti que tú eres un pedophile usan eso como si fuera tu metadona me entiendes que le dan un video del carajito whatever and they get off on that tú me entiendes para que no hagan de la manera que en Asia piensan que eso es una enfermedad que tú tienes yo creo que es un problema mental es un problema mental claro porque es que yo no puedo ver otra manera que un ser humano cuerdo cien por ciento a esa vaina pero bueno pero el asunto es que la gente que de verdad los pedófilos que de verdad quieren curarse de esa vaina ellos mismos piden dicen the only way is to castrarlo hacer una castración química eso debería ser que estado que lo hace donde hay gente que lo hace no estoy muy familiarizado con los estados que lo hacen pero he oído entrevistas de tipos que dicen mira yo a mí no me gusta hacer así yo mismo pedí que me hicieran una castración química porque yo sé que si no hacen esa vaina I'm not going to stop y ese es el problema de tú meterle que un pedófilo cinco años preso what are you doing el peso atrasado va a ser el tipo más bellaco va a salir de ahí no he estado Georgia, Montana, Oregon y Wisconsin son de los estados que te castran químicamente químicamente por eso y esa gente ellos mismos dicen que es la única manera de ellos de ellos curarse si es algo que tú tienes en el cerebro es como estar loco como tener la esquizofrenia como tener Tourette's Syndrome you turn on by children ¿cuál es la manera de resolver esa vaina? al esquizofrénico lo mete en el manicomio al pedófilo no él no se le va a quitar eso meterle a una gente de presa dos años no va a hacer absolutamente nada para beneficiar a la sociedad un puerco así no darle fianza y cuando salga para afuera meterle cuatro batazos cuatro tiros toma carajo ahí tienen una pregunta de esos loquitos y esos anormales y vainas señor usted lo va a cancelar cuando una persona por ejemplo tiene casi 60 años y todavía vive con su mamá y chupa teta eso es eso debe ser ilegal no porque son mayores de edad todos los envueltos ¿por qué usted pregunta? no nunca se llego no no quiero decir pero es pídico la mamá mire van a estar las mismas páginas del carajo son dos viejos discutiendo son dos viejos discutiendo cállense tranquilo ¿por qué tú eres así? no le pongas caso no te dejes que te chiquen no le dejes eso es lo que él está buscando sacarte de tu ¿cómo es? que le dé una vaina a ver si ya muere oh my god no le dejes no le dejes no le dejes no le dejes